¡Aplausos! 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 Hazme el amor, acaríciame Ayuda un corazón, un pobre corazón a volver Acaríciame, aficióname En la cárcel de tu piel Fuego, fuego Pisionero de tu amor quiero ser Acaríciame, aficióname Despacio de tu amor Fuego, fuego Despierta mi amación, unida a tu pasión Acaríciame, aficióname Desde mis ojos tremendo ansiedad Fuego, fuego Me grito, voy a amarte sin miedo Falta de sangre, teorema de amor Pues si en mi vientre siempre fuimos los dos Ilusiones nada más, mariposas de cristal Que me lleva lejos de ti Hazme el amor, acaríciame Ayuda un corazón, un pobre corazón a volver Hazme el amor, aprisioname Presenta mi emoción, libera tu pasión otra vez Acaríciame, aficióname Acaríciame, aficióname Todo para ti es mi amor Fuego, fuego Soy puro orca, fuego Nada más Acaríciame, aficióname Hazme el amor Fuego, fuego Dame tu calaverto a mí Acaríciame, aficióname Prisionero de tu amor Fuego, fuego Acaríciame, aficiónita Acaríciame, aficióname Hazme el amor y acaríciame